Enoles. Enoles. Venga para los tigres en la verdadera. Panga, 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 panga. Enoles. Mira wow. Mira wow. Mira wow. Mira wow. Yo no tengo gripe, yo es lo que tengo está' Mase bamba, mase bamba, llevan los tigres en la veladera Bamba, 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 bamba Mase bamba, mase bamba, llevan los tigres en la veladera Bamba, 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 bamba El hombre El hombre mesitoso del país, con demagogo no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero, agarro y te contrato Cristó el diseñador, modelo, arreglo y productor Mi competencia se mudó pa'l crédito redentor Quispe la 2020, apartamento 2020 Lo único que me falta es tener un hijo 2020 A mí me tiran ciego, sordo, mudo y desmayado Hay uno que me tiene de mi toro, coge fiao Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo Oh ya, oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo Oh ya, 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 oh ya Masukamba, llevan los tigres la verdadera ganga. Masukamba, Masukamba, llevan los tigres la verdadera ganga. Ganga, 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 ganga. Masukamba, Masukamba, ganga, ganga, ganga. Llevan los tigres la verdadera ganga. Tonto los aparatos por American Online. Tengo un pana que lo recibe y me perro online. ¿Tú quieres búscalo? Dilo guapas a baratos, dame 20 palos. Soy un negociante más duro que ropa y pele. Dime todos los verdes, cancha, cancha como pele. ¿Quieres que te lo pele? Dame los papeles. Cuando muevas la cadera, no digas que duele. Llegar lo poco bongo, lo moreno del congo. Donde quiera que llegamos, de una vez le pongo la cabeza de JC. Y el talento de Naxx. Pindirá atrás de mí, pero no quiero Naxx. Masukamba, Masukamba, llevan los tigres la verdadera ganga. 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 Ganga, 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 ganga. El hombre. El hombre. El hombre. Masukamba, Masukamba, Masukamba. El hombre Edward Miss